Las águilas de la América. A ver, una respuesta monosilábica. ¿Está para los dos torneos el América para ganar los dos torneos? ¿Sí o no? Sí. Qué dudas, maldita sea. Pero bueno, dijiste sí. ¿Jorge Petrasanta? No. No. Quédense ahí. Quédense ahí. Ahorita venimos a argumentar. Quiero que escuchen a Miguel Piojo Herrera cuando le preguntaron si tiene el plantel para pelear por la CONCACAF y también por la Liga. Y esto es lo que dice el Piojo. Sabemos que vienen fechas complicadas y fechas fuertes. Como siempre ha sido el torneo, el cierre de los torneos en México. Y bueno, pues aparte de la competencia que tenemos hoy en Puerta, entonces, consciente. Afortunadamente vamos recuperando gente. Hoy, bueno, pues obviamente los suspendidos ya están tomados en cuenta. Entonces, el equipo está bien, está completo, está sólido. Y pues a tratar de mover las piezas para enfrentar los dos torneos. Pero con la idea de los dos torneos, seguir ganando. Los antecedentes. Vean, cero eliminaciones en cuartos de la CONCACAF Champions League. Ha avanzado en cuatro de cuatro oportunidades el conjunto de las Águilas en América. A ver, don Jorge Petrasanta, está muy interesante usted lo que dijo. ¿No tiene plantel América para ganar los dos torneos? Me sorprende que el piojo ahora diga que sí. Pues no, que si los lesionados y que los va, además, que cuiden la disciplina. Porque cuando hemos estado diciendo lo mismo durante cuánto tiempo, ¿no? Y ahora además está el tema de que ya vimos a Roger. Pero la final no es mañana. Está el rollo de Renato que se recupera y además ya ni va a regresar al equipo. Roger se puede ir hoy. Por eso le des más vueltas. Entonces, Roger se puede ir hoy. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Con el que no estoy de acuerdo ahora es con mi piojo. Porque ahora resulta que sí tiene plantel para los dos. A ver, está... No. Está Oscar Jiménez. Oscar Jiménez. Que es el que para acá en este torneo. Muy buen, muy buen portero. Ya lo quisiera Pumas. Totalmente. Y Tijuana. Esos dos. Ok. Está en la defensa. Tienen al muchacho Jared Ortega. Tienen al otro muchacho Cáceres. No, no. Sí, bueno, bueno. Bueno, a ver. Si tiene una abundancia de plantel ahora América. No, no, pero esta vez... Pongámonos serios. Pongámonos serios. Tiene a Cáceres en el medio campo que juega muy bien. Ok, pero Jared no lo pongas en esa fórmula todavía. Ah, caray. ¿Entonces dónde lo pongo? No, ¿cuánto ha jugado? Poco, pero bien. ¿No le gustó? Salvo el partido contra Tigres después mejoró. No, no es que me guste o no me guste. Ajá. Hablemos de... Es que si hablas de plantel completo... Te quito a Jared Ortega. Te quito. ¿Y el otro Cáceres defensa central? Sí, va llegando. No, no, pero ya lo metió. Vamos a ver. Ya lo metió. A ver, en la contención, fíjate, Sánchez y... El Oso. El Oso. Espérame, también puede jugar Fuentes como central si quiere. O sea, ya lo hizo. Ah, no, y Memo puede jugar también de contención. No, pues sí. Que la ironía. La ironía venenosa. No, no, la ironía venenosa. Sí, 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 sí. El veneno, el veneno. En fin. Luego, Córdoba te puede jugar tres, hasta cuatro posiciones porque puede jugar de doble cinco. Y el portero también puede jugar. Uy, qué la canción. Henry Martín, Viñas, Román Martínez. Román Martínez, pongámonos serios. Uy, qué la canción. Por favor, Álvaro. Pero, ¿qué traes contra los canteranos de la América? No tengo nada contra los canteranos. A ver, aquí los tengo. Está bien, saca Ramón y saca Ortega. Sácalo. Iba a decir otra palabra. Está bien. Bueno, con el Guadalajara se la pasan molestando que los canteranos. Nada más les digo, Chivas juega con seis de cantera, ¿eh? Pero siempre se pasan diciendo, es que ese no, ese no, ese no. Bueno, yo estoy... ¿Seis canteranos? A ver, porque yo no hice... ¿Seis canteranos? ¿Qué? ¿Ah, no? A ver, dígame, dígame, dígame. Te los digo. Macías. ¿Qué? Claro, Macías. Macías, canterano, ok. Beltrán, dos. Beltrán, tengo mis dudas. Beltrán, dos. Viva Sepúlveda, tres. Tres. Once, cuatro. ¿Once es canterano? Sí, claro. ¿La del Toluca? Rodríguez, cinco. Sí, y a Mecaxa también. Ok. Rodríguez, cinco y... Me falta uno, pero son seis. ¿Son seis? Los que juegan así de inicio. Ah, bueno, Chapito Sánchez. El Chapito Sánchez. Ahí están los seis. Bueno, entonces íbamos. Bueno, de esos, tienen algunos sus asegúnes. Yo no le digo que Román Martínez, que Jared Ortega. Pero, ¿de verdad los van a tomar dentro del plantel completo del que habla el Piojo? ¿Por qué no si los ha usado? ¿No los ha usado? Lo que pasa es que el Piojo estuvo ajustando. Si los ha usado, quiere decir que no tiene plantel completo. A ver. Más bien veámoslo por ese punto. El Piojo, el Piojo en algún momento de inicios de la campaña, no, no tuvo plantel completo. Por eso los usó. Ok. Pero ahora cuando el plantel se completa, salvo Roger Martínez, porque de verdad lo de Roger fue terrible, terrible, pero lo va a incluir. Ah, sí, lo va a seguir incluyendo. Pues sí. Dios, no puede ser. Y en lo que agarra Ringo, a ver, Roger, cuando está de buenas, que son muy pocas veces, ahí está. Bueno, está hasta Giovanni, que lo ama aquí. No, Giovanni es parte de ese plantel, claro que sí, de ese completo plantel del que habla, que es incompleto, si es parte de Giovanni. Habla con él, habla con él, tú. Habla con él, Mauricio, por favor. Hace mucho tiempo haciéndolo. Seguía yo hablando porque está usted anotando, don Mauricio. Sí, porque ya tengo aquí. ¡Uh! Lo que les quería presentar. A ver, venga, venga, escúchame. ¡Perro loco! Usted me dice. Ya. Ya. La atención lo escuchamos. En la portería. ¡Quiú, vámonos! ¡Quiú! ¿Por qué es este martes? En la portería. ¡Ya! ¡Quiú, escucha! Ochoa y Jiménez. Ochoa y Jiménez. Centrales. No voy a contar porque no quiere, Pietra, que los cuente. No le conviene. No quiere que los cuente, está bien. No voy a contar a los jóvenes. Tiene tres opciones. Valdés, Aguilera y Cáceres. Tres consagrados. Por derecha. ¿Cáceres consagrado? Paul. Paul. Comprobado. En la América. Viene de ser seleccionado preolímpico. Va llegando. Bueno. Ok. Te escucho. Fuentes como lateral por izquierda y Jorge Sánchez. Que Fuentes también lo puedes contar como un central. Exacto. Medio campo. Richard. El Oso. Cáceres. Córdoba. Pensando en Córdoba ahí. Por derecha. Leo Suárez y Giovanni. Por izquierda. Ibargüen y Roger. Adelante. Viñas y Jiménez. Ibargüen y Roger. Roger. No tiene plantel para competir por los dos torneos y ganarlos. De Viñas y Henry. ¿Ya no dijiste nada? No, no, no. Estoy analizando. Entonces tiene plantel. Vas a hacer un análisis. Tiene plantel más completo el Guadalajara. Llévatelo. Te lo regalo ahí. Te lo agradezco mucho. Ahí analiza. Te lo agradezco. A ver si alcanza o no alcanza. Déjame. Voy tachando a Roger. Ajá. Tacho a Roger. Ajá. Uy. ¿Está bien? Le pongo. ¿Y a quién más quieres tachar? ¿A quién más? No, no, no. Voy a poner algún signo de interrogación. ¿A quién? ¿A quién? Signo de interrogación. En lo que le sigues tú te pregunto, Mauricio. A Sánchez. Déjale ahí que sigue. A Paul Aguilar. Hablemos del caso de Renato Ibarra. Ayer dijiste que Paul había tenido un buen torneo. Hoy le pones signo de interrogación. Voy a poner signo de interrogación. Por el último partido, Mauricio. Pero si ayer defendiste a Paul Aguilar. Por eso le pongo interrogación. En el torneo le pones interrogación. Si no lo tachaba, mira, si no lo tachaba. No lo estoy tachando porque tuvo un mal último partido y le pongo interrogación.